Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general. Es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo, no sólo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia, Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no sólo es un fenómeno de México, es mundial. Bien, entonces aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados, de veras, buscando todo para afectarnos. Afortunadamente no han podido y se enojan más. Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí. Sí, me he dicho no sé cuántas veces, que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar, sí, así lo decide el pueblo de México, mi mandato, pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme, que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo. Eso fue lo que dije. Entonces, interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo. Pues imagínense, me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos qué nos depara el destino.